Dicen por ahí que solo encuentro de hadas, existe el verdadero amor Dicen que no debes morder la manzana, porque sola morirá Son casi las doce, tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama, quiero ser tu héroe, tu escudo y tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón Con mil rosas, protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción Y por siempre estar juntos tu y yo como en un cuento de amor Dicen por ahí que hay que besar muchos sapos, para encontrar el príncipe azul Y que las princesas pasan muchos trabajos, buscando la felicidad Son casi las doce, tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama, quiero ser tu héroe, tu escudo y tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón Con mil rosas, protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción Y por siempre estar juntos tu y yo como en un cuento de amor